En la última conversación alcanzamos una gran profundidad, después tuvimos el intervalo, vamos a tratar de retomar la última conversación y en realidad como todas las conversaciones pares, vamos a tratar de que haya preguntas que nos permitan profundizar. Si ustedes vengan, hay un patrón en las conversaciones impares, abrimos un tema en las pares, volvemos sobre él para reabsorberlo y profundizarlo para poder registrar que estamos comunicados y no avanzando de una manera teórica. Entonces, en todas estas reuniones, el planteo que estamos diciendo, apoyándonos en este símbolo, es que estamos distinguiendo distintas dimensiones de la realidad. Podríamos decir, la más esencial, si todo el caduceo se mueve libremente, en todas sus dimensiones, decimos vibra. Esa vibración decimos, no es una vibración, cuando decimos vibración decimos, no algo que va de acá para allá ni de allá para acá, sino que resuena en sí mismo infinitamente. Podemos decir que esta dimensión de la vibración está constituida por diferencias que no son separaciones. Digo, vibrar implica diferencias en resonancia, es decir, diferencias que no son separaciones. Tratemos de ver que para nosotros espontáneamente cuando decimos diferencia, esto implica una separación. Esta percepción de la que diferencia es separación es propia de esta dimensión. En la dimensión en la cual nosotros percibimos la realidad, no como vibración precisamente, sino como objetos independientes para un sujeto que es independiente de esos objetos. Esta es nuestra percepción habitual. Acá se mueve nuestro lenguaje, nuestro lenguaje confirma, refuerza, condiciona esta percepción. Y todos nuestros patrones de conducta, y cada uno de nosotros puede registrarlo en sí mismo, la primera certeza que tenemos nosotros es que estamos rodeados por entidades, por objetos independientes entre sí e independientes del sujeto que los percibe. Hemos dicho que este mundo es un mundo de acción y reacción en el sentido de que cualquier organismo que percibe de un modo completamente independiente al mundo externo y que tiene que preservar su vivencia de ser completamente diferente al mundo externo, Taro Temparo tiene que reaccionar ante los estímulos. ¿Por qué? Porque los estímulos no son ondas de información transformadora de un continuo, sino que son perturbaciones a una identidad que debe autoprotegerse para mantenerse. Entonces, esta es una dimensión de acción y reacción y de conflicto inevitable, decimos. Porque necesariamente la inteligencia en la evolución y decimos, la inteligencia evoluciona, primero tenemos lo que vamos a llamar la inteligencia animal, la inteligencia animal en nosotros va detrás de los objetos y hace estrategias, decíamos la vez pasada, para obtener la máxima satisfacción y el menor displacer. En un escalón más complejo que la inteligencia animal empieza a operar ese tipo de inteligencia que opera en nosotros, que es la que crea el sujeto y la sensación de que puede modificar el mundo en tanto que objeto. A esto le hemos llamado inteligencia tecnológica. La hemos definido como una bifurcación de la inteligencia planetaria, como un desarrollo nuevo en el planeta, que es la capacidad de hacer planes, moldear la realidad, convertirla, convertir el mundo externo a la forma que concibe el mundo interno. Y habíamos, digamos, esta es una dimensión y la dimensión siguiente es la dimensión en la cual la percepción empieza a percibir cada vez más conexiones entre lo que antes veía como separado. Empieza a advertir la inteligencia en evolución, empieza a advertir que lo que antes creía que era autónomo y separado empieza a parecer conectado. Se perciben cada vez más conexiones. Primero se perciben cada vez más conexiones entre los objetos que estaban recortados y separados y después se empieza a percibir la conexión entre aquello que percibe el sujeto y el objeto. Es decir, de qué manera está ligada la percepción interna al mundo externo. Quiero que nos detengamos a hacer pie en el hecho que estos son grandes saltos en la inteligencia de la Tierra. que lleva millones de años a la vida poder dar estos saltos. Cuando digo saltos es un salto percibirse vinculado a lo que se percibe. percibir más conexiones y percibirse imbricado en el mundo exige un nivel de complejidad del sistema nervioso muy alto. ¿Por qué es muy alto? Porque si el mundo que percibo no está absolutamente separado de mí todas las estrategias que desarrollé para alcanzar los objetos que yo considero separados de mí no son una buena estrategia. es decir la percepción se va complejizando pero en el nivel del mundo de los objetos y del sujeto la actividad básica del sistema nervioso es realizar estrategias. Y para esto observemos cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Sí. Estrategias ¿por qué? Porque como decimos en la primera reunión se nos aparece un tablero de ajedrez ante nosotros en el cual tenemos que alcanzar nuestros objetivos y como nuestros objetivos son absolutamente independientes de nosotros es decir el mundo que percibimos se nos escapa porque es totalmente autónomo y nos ataca porque es totalmente autónomo necesariamente tenemos que realizar estrategias para alcanzar nuestros objetivos y protegerlos una vez que los hemos alcanzado. lo primero que sabemos que nos pasa que cuando alcanzamos un objetivo en el mundo de los objetos nos registramos al mismo tiempo que como está conectado con todo lo que existe y todo lo que existe vibra y se mueve eso que sucedió es imposible mantenerlo sin modificaciones ¿verdad? cuando digo esto estoy diciendo una cosa que parece que es obvia que cada vez que alcanzamos un objeto no solo hay que alcanzarlo sino que hay que sujetarlo ¿sí? y se genera la vivencia de que se puede perder esta vivencia es inevitable por dos razones la primera porque si el universo vibra todo se mueve y nada se queda quieto pero si yo me olvido de que vibra y lo quiero fijar todo el esfuerzo que hago para fijar la vibración tarot temprano va a ser inútil entonces la certeza de la pérdida es inherente a el anhelo del logro digo la certeza de la pérdida es inherente al anhelo del logro porque sabemos sin ser demasiado filosóficos que nada dura digo un nivel más complejo de inteligencia y de percepción nos muestra incontrastablemente que el intento de aferrarnos al objeto y de retenerlo para siempre es imposible vuelvo lo que estamos registrando ahora uno dice claro y por qué si está claro tan claro que es imposible porque lo hago este es nuestro tema concluir filosóficamente que todo pasa bueno eso es propio de un pensamiento que es se experimenta como completamente independiente de las sensaciones yo puedo decir filosóficamente que todo pasa y que nada se puede aferrar pero sabemos que siento algo completamente diferente a eso que pienso en esta dimensión el tema es que no nos damos cuenta que sostenemos un conjunto de ideas absolutamente contradictorias con nuestras sensaciones y viceversa es decir esto es un círculo en el mundo de objetos independientes para un sujeto independiente todo es independiente no tengo la vivencia de conexión entonces también ideas y sensaciones las experimento como independientes a esto me refiero cuando digo dimensión cuando digo dimensión es algo que es incontrastablemente así aunque desde otra dimensión sea muy diferente por eso acá decimos acá hay un salto dimensional y decíamos este salto primero es un salto que quiere decir que es un salto que no es un mejoramiento de la dimensión anterior salto no es mejoramiento no es lo mismo no es la misma sensibilidad y la misma inteligencia la misma corporalidad que desea y reacciona en el mundo de los objetos independientes no puede percibir el mundo como conexión puede pensar el mundo como conexión pero no lo puede sentir es decir si no hay una alteración profunda de la corporalidad solo podemos tener ideas acerca de ideas acerca de la conexión y de la vibración pero no vivencias de la conexión y la vibración primera pregunta ¿por qué? ¿estás tan seguro Eugenio? si de pronto se produce una gran conexión por alguna razón ¿qué va a suceder? aumenta el flujo de información eso quiere decir que entra información que antes no entraba si antes no entraba si antes no la registraba no era porque no estaba la información era porque me protegía de ella para mantener la estabilidad psíquica física necesitaba defenderme de un enorme flujo de información si por alguna razón se produce una rajadura en esa defensa la consecuencia lógica es que entra el caudal de información del cual antes el sistema se defendía si se habilita un circuito nuevo automáticamente se produce una alteración profunda en todos los circuitos anteriores es decir el cuerpo mismo tiene que estar maduro para tolerar las reacciones que le va a producir la información de la cual se defendía antes si la siente bueno si la piensa ya está ya está defendido esa es la defensa esa es la defensa en la cual se elonga esta dimensión la elongación de la dimensión del sujeto y el objeto separado se produce a través del pensamiento del pensamiento separado de la sensación y este es nuestro mundo en el que amplificamos el conocimiento acerca de las cosas pero no madura nuestra integración psíquica y no madura nuestra capacidad vincular como ya hemos dicho tecnológicamente seguimos creciendo vincularmente seguimos en los mismos patrones de siempre ¿vamos bien ahí? cuando digo vamos bien es descubro mucha resistencia en la escucha a esto que se está diciendo ¿o se hace evidente? digamos y esto es lo importante en la conversación entonces nuestra percepción es que hay un proceso que naturalmente por razones evolutivas si lo vemos de abajo hacia arriba o por razones vibratorias si lo vemos de arriba hacia abajo tiende a que se produzcan cada vez más conexiones en nosotros tiende a que se rompan los compartimientos estancos y las divisiones que se establecieron en nosotros a lo largo de la evolución y que empiece a circular una información que antes circulaba por canales separados eso implica una transformación corporal una transformación en el sistema nervioso y exige una gran capacidad de contener todo aquello de lo cual antes nos defendíamos el proceso necesariamente tiene una cuota de una cuota es altamente perturbador en la línea en que yo separé pensamiento de sensación yo puedo construir caminos ideales de ampliación de la información que no sean perturbadores es más más bien nos los hemos contado así que los procesos de alta integración psíquica se producen espontáneamente y sin mayores perturbaciones es decir eso es la idealización de los procesos que han ocurrido en los seres que consideramos excepcionales si no comprendemos más profundamente ese proceso no podemos pasar por ahí en el nivel que tengamos que pasar entonces es muy importante que toda esta conversación la enfoquemos como una conversación que nos hace considerar nuevos estadios de integración psíquica para cada uno de nosotros decíamos para que se produzca el salto tienen que reunirse opuestos en nosotros tienen que converger divergencias tienen que entrelazarse separaciones y antagonismos tienen que romperse barreras internas más conexiones implica ruptura de compartimientos estancos y por eso en todas nuestras conversaciones estamos considerando grandes opuestos que en este plano parecen verdaderos pero desde otra dimensión aparecen como ilusorios el primero que hemos hablado y seguimos hablando es la separación entre sujeto y objeto la separación radical entre sujeto y objeto el segundo fue la separación entre sentir y significar entre deseo e inteligencia y la tercera que fue la que conversamos del menú anterior es la separación entre acontecimiento y significado con lo cual nos lleva a que si juntamos las dos últimas conversaciones significado sensación y acontecimiento son una sola estructura y esto es la lógica del caduceo cada vez que se produce un salto de dimensión los opuestos binarios se revelan como triángulos no simplemente se juntan opuestos sino que se juntan haces de opuestos en este caso el acontecimiento hace a la acción la sensación hace a la vivencia y el significado hace al pensamiento generalmente tenemos separados estos tres circuitos entonces retomemos la conversación del otro día estamos diciendo la inteligencia en su evolución primero como inteligencia animal lo único que le interesa es el resultado de los acontecimientos la libido la excitación del cuerpo va en la dirección de calmarse solo en relación al resultado del acontecimiento como termina lo que se inició y lo que sucede objetivamente es la excitación de todo el sistema tratemos de ver que en este sentido la naturaleza entre el animal y el humano no hay una gran diferencia la diferencia está en cómo qué tipo de acontecimientos podemos protagonizar nosotros que al ser planificados y mucho más en el tiempo tiene una estructura mucho más compleja pero en sí mismo estamos en la misma dimensión lo importante es la gratificación final que todo el organismo vive cuando alcanza lo deseado y estemos conversando cómo el conjunto de experiencias va haciendo que captemos cada vez más que el acontecimiento lo que sucede justamente no es simplemente un objeto que corre por ahí para un sujeto sino que es un conjunto de interpretaciones lo que acontece son significados el modo como los organismos que participan del acontecimiento lo significan es lo que sucede vamos bien allí que a tanto voy a decir vamos bien allí ¿qué quiero decir con esto? que si realmente lo percibimos nos damos cuenta que todo lo que queríamos antes era falso si lo guardo en un cajón provisorio para poder seguir guardando todo lo que pensaba no es así ¿se ve? cuando digo es así está en la posibilidad que se produce un insight si se produce un insight es que realmente siento que es así no me están diciendo que es así no lo pongo junto a los demás cajones de todo lo que me han dicho sino que se produce una descarga en esa descarga se tiene que borrar las anteriores certezas algo se tiene que dar cuenta muy profundamente que el significado es más importante que el resultado primero ¿qué paso dimos? el primer paso que dimos es que para alcanzar mejores resultados es muy importante que comprenda el significado ¿sí? pero esto sigue siendo para el mismo para satisfacer el mismo impulso lo que me importa es el resultado y aunque esté repitiendo lo que vimos la vez pasada quiero hacerlo para que veamos la dimensión de la dificultad que dijimos la vez pasada todas las religiones son de una u otra manera instrucciones que provienen de la percepción de aquellos que ven la conexión es decir que el significado es más importante que el resultado lo ven espontáneamente y tratan de transmitir este nuevo contexto para todos los demás seres humanos para que dejemos de ir en busca de los resultados y nos importe el significado pero como sabemos esto se produce confusamente en nosotros solo lo hacemos solo reconocemos que el significado es más importante que el resultado es decir que el resultado no es lo importante sino un proceso que va más allá del resultado es lo importante solo aceptamos esto si al final hay un premio el paraíso la iluminación lo que fuera y esto es muy importante que lo tengamos ahí si no hay un premio el cuerpo el alivido el deseo no termina de desprenderse de la fascinación del resultado pero si hay un premio estamos en el mismo patrón